Hola personitas del mundo, antes de comenzar con el vídeo, como ya saben aquí abajo en la descripción están los creadores o creadoras de los cómics y antes de que comience el vídeo vengo a invitarlos a mi nuevo servidor de discord, porque si uno nuevo perdón y sin más que decir, si quieren únanse porque estaremos haciendo cosas en el minecraft y demás y cosas random y bueno, sin más que decir, espero que les guste el vídeo, paz Debo pensar en una manera no tan mal educada para decirle que no a este sujeto Por favor, solo dame una oportunidad Lo siento, no me gustan los humanos Wow, ¿te ves tan bien así? ¿En serio? Lo siento, pensé que se podría ver mejor así, así que me cambié, ¿qué piensas? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Puedo cambiarme otra vez? Nada, te ves bien Se ve realmente bien Mira hacia arriba, un pequeño raro Bye ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.